¿Qué pasa con Catatumbo? Naturalmente en mi región, la región de Catatumbo, como bien lo mencioné antes, pues está llena siempre de violencia. Me tocó vivir una infancia bastante fuerte en el sentido de que todos los días había combates. Me marcó mucho la entrada de los paramilitares porque fue algo fuerte ahí en esa zona. Tuvimos que salir una vez de ahí. Mi abuela dejó la casa un tiempecito y volvimos otra vez. Estaba todo mal, no había escuela, no había nada durante un tiempo. Y luego empieza como esa marginidad con los pobres ya. Los paramilitares y todo ahí empezaron como a estar con la alcaldía. Más que todo, la gente que era del magistrato, estar más unida y dejaban un poco. Y entonces eso empezó a afectar. En la escuela ya no me gustaba ir a estudiar porque eran cosas que no jugaban conmigo. Igual no contábamos con dinero en la casa. Y después, pues yo trabajaba de igual manera en una infancia donde yo me quedaba tiempo para estudiar, jugar y trabajar. De los siete años yo trabajaba en los buses, lavaba carros. Estaba siempre pendiente de la fiesta y ayudaba a arreglar las cosas. Y ahí pues ganaba algo de dinero y con eso me ayudaba en toda mi infancia. Luego, algo como a los 13 años, cuando yo me salí de sexto primaria, decidí amarraspar coca. En ese entorno donde estaban eran más fuertes todos los grupos. Ahí conocí parte del ELN, la FARC, el EPL también. Y ahí pues me fui incluyendo ahí como a conocer más de ellos y ingresé. Tengo muchos recuerdos también de cuando se volaban los holoductos, los carrobombas, todas esas cosas. No solamente las observé estando allá, sino cuando estaba pequeño. En muchas ocasiones a veces atravesaban buses antes de llegar al pueblo. Y por esa situación a veces no había clase, no había comida en el pueblo. Todos los pueblos de ahí del Catatumbo. Para mí y mi familia, creo que yo todo el tiempo que estuve lejos, a los dos años ellos se enteraron de que yo estaba en la guerrilla. Porque después de dos años yo pasé a la red de apoyo de milicias en el Catatumbo y ya salí a los pueblos. Y yo vine a mi casa, un día tuve la oportunidad de ir a mi casa y ellos supieron que ya sabían. Ya el rumor, como ya me veían de civil por ahí, con señores que ya fueran reconocidos en la región. Y ya pues todo continuó eso y toda esa época del año en la milicia fue donde más sentía la presión ya. Por parte de otros grupos y por parte también del mismo grupo, igual por información, algunas cosas. Uno se sentía a veces como mal. Y también la muerte de muchos compañeros, de pronto las injusticias, que una vez de pronto quise cambiarlas, una vez cuando estaba pequeño lo que les comentaba y de pronto ahí no hice nada. No, ahí yo totalmente perdí comunicación con ellos. Inmediatamente cuando pasé los dos años que estuve en el monte, al año, a los dos años, volví a la milicia. Cuando estaba en la milicia tampoco tuve más comunicación, solo una vez. Pero automáticamente yo no podía ir a la casa porque no había el espacio ni la oportunidad porque no nos dejaban. ¿No podías tener contacto con ellos? No, no, no podía. Y si de pronto llegaba ese momento en que sentías muchas ganas de comunicarte con ellos, ¿podías recurrir a algún mecanismo para lograrlo o definitivamente no había la oportunidad? Sí, tenía la oportunidad de llamarlos. Sí, porque en la milicia uno tiene de pronto la forma de tener un teléfono y puede llamarlos. ¿Las llamadas ilimitadas o algún tipo de restricción? No, no las hacía ahí directamente, de pronto con teléfonos de ahí de la red de apoyo, sino en otras partes, en un internet, en los pueblos podía comunicarme telefónicamente. ¿Y con quién más hablabas? Con mi abuela. Ella era la persona que siempre me escuchaba y yo le decía, ella siempre se ponía a llorar porque ella ya sabía todo el cuento. Y siempre ella me decía, no, que ayer pasó una noticia, tales personas murieron, capturaron. Y allá pues a veces los muertos cuando son de izquierda siempre quedan por ahí como en la nada ya. Entonces ese es como el pesar de las personas, a veces si están a guerrilla se lo lleva como el viento ya a las personas. Bueno, eso fue en el 2011 Yo tuve la oportunidad en un hostigamiento Y pues la policía me recibió La policía de allá del norte de Santander Y luego me trasladaron a Pereira Donde me hicieron las entrevistas Y luego a Bogotá también Donde me llevaron a medicina legal también Bueno, eso fue un proceso largo Yo cuando llegué al hogar Es muy diferente al que estoy ahorita aquí Porque yo llegué A pesar de que fue mi decisión Yo llegué un poco mal también Porque tampoco creía Y era desconfiado de todo Desconfiado de los psicólogos que me llamaban De todo el mundo desconfiado En muchas ocasiones Intentaba como de pronto salirme del hogar Pero pensaba de pronto lo que me había pasado Y me detenía Me detenía para no dejar el hogar Y seguir con mi proceso en el ministerio familiar Pero fue una etapa bastante complicada Pero logré hacerlo, logré superar El 3 de septiembre del 2012 No se me olvidó la fecha El 3 de septiembre No, del 2013, perdón Llegué aquí Empecé mi proceso aquí en Barranquilla Muy exitoso para que me iba muy bien Logré terminar mi bachillerato Aquí con todo el acompañamiento También que tenía por parte De los trabajadores Tenía pues un reiterador profesional Que estaba acompañándome En mis estudios En mi comunidad Donde estaba viviendo Cómo estaba viviendo Y ya empecé Terminé mi bachiller Gracias a Dios Luego pasé al SENA Cuando estaba haciendo el noveno Pasé al SENA Hice el técnico Un técnico de calidad de medio ambiente Y enseguida hice prácticas Pues he logrado He tenido contado también con Pues no Yo digo a veces suerte Yo creo que la suerte Yo me la he gestionado en la vida Porque si no Me hubiera tomado la decisión Me hubiera contado con suerte Bueno, es una vida muy diferente Una vida llena de libertad Yo creo que Una libertad De pronto uno no dice Ah, tengo una casa Porque aún no la tengo Pero sé que más adelante lo voy a tener Pero puedo salir para donde quiera Cojo un bus y me voy a pasear Voy a un parque Puedo tener una novia si quiero Puedo salir Ya, entonces La libertad Yo creo que la libertad Es hermoso Y también hablar con mi familia Cuando ellos Ellos tienen la oportunidad Vienen y me visitan Mis abuelos Y algo que me llena a veces Mucha satisfacción Porque de pronto A veces me siento culpable De pronto de tanto sufrimiento Entonces cuando los veo yo contentos Por algo que hice Que me gradué Que mira, me dieron esta medalla Entonces yo la ven Y entonces la emoción Entonces Siento como que ahí Estoy buscando el perdón ya Por parte de mis abuelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!